Música 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 Muy buenas compañeros que tal estáis Aquí compadme hasta el game game en un nuevo video chicos Y hoy estamos aquí en una nueva serie de Slime Rancher Que estuve digamos el juego este Me lo quería comprar hace mucho Y al fin lo tengo vale Al final me lo he comprado Música Y bueno vamos a hacer uno nuevo Vamos a poner nuestro mundo mismo Nuestro Música 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 Vamos a poner este slime, no se cual es, pero vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, va a iniciar el juego, y vamos a ver como empieza esta aventura Vamos a ver, a mil años luz de la distancia de la tierra, en un planeta conocido como la lejana lejana pradera, Beatrix Leobux da inicio a su primer día como Rancho de Slimes Bueno, a moverse, ya sabéis, para ir moviéndonos un pelín por aquí, aquí hay zanahorias, y ya ven, ponte a hacerlo, barrera espaciadora, brinca, pulsa mayus para trotar Tip, y, ahi esta, esta será la de la universidad, que es esto, pulsa E, uuuh, yet five, modulo, no se que es esto, para E, pulsa V, para, tu backpack puede inspirar cosas, guarda el tanque del backpack, no se, vamos a pillar lo mismo la zanahoria, yo que se mismo, Madre mía, zanahorias, vamos a pillar el slime también, slime rosa, ven para acá, vamos a pillar un pelín más de slime rosas, slime rosa, vamos a ver, F1 Slime rosa, esta es certificamente comprobado que es, que su tolerancia coral es de color de alegría Su dieta es fruta, verduras, carne, va, todo, favorito, ninguno Eh, slime tuedia, vale, vamos a ver, los slime rosas son los slime más comunes que se encuentran en la lejana, lejana pladera Son alegres, dóciles y lo más sencillo de todos, los slimes en el rancho Una slime rosa comerá cualquier cosa que le pongas enfrente, aunque no tiene una comida favorita y sus plorts son los menos valiosos de todos los slimes Riego de rancho, no hay mucho de que preocuparse con un slime rosa, son suaves, eh, pachoncitos, que es eso Y muy contentos de estar con los rancheros y se encuentran por toda la pradera Pero debido a este rancho no necesitarás ir muy lejos sin encontrar unos cuantas plorrosas, lo que puedes llevar a largo y después Los plorrosas son muy excelentes sustancias energéticas multiosas usadas para fabricar cualquier cosa Desde productos alimenticios a limpiadores del hogar Por toda la tierra la gente come hamburguesas, endulza su café o limpia sus pisos con productos de plorrosa Eso es versátil Uff, madre mía Willy Vale, pues lo que estoy viendo, a ver, va a expirar slimes, los slimes son la clave de tu éxito Dispare slimes a través de la barrera del corral hacia el corral del rancho, vale Vale, tenemos aquí dos slimes y estos son los plorts, ¿verdad? Estos son los plorts Vale, adquiere comida deliciosa, la comida como la fruta, verdura, sorbollos, se pueden alimentar a los slimes Disparar comida del slime rosa en uso, vale, pues, vamos a ver, toma esto pa ti Toma esto pa ti Toma esto pa ti Y, eh, 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 comeme, 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 no comeme, disfrutamos que me lo coméis Bueno, pues vamos a dejar ir a la zanahoria Bien, vale, sedición al tank, vale, eh, cuando los slimes comand hacen plorts Efectivamente en el mercado de plorts para esto Uff, sí que hay plorts diferentes ¿Qué? ¿Cuál es este? ¿Cuál es 400? ¡Loco! ¿Y eso? En el mercado de plorts En el mercado de plorts te otorga nuke bars A cambio de los plorts que ha ganado con esfuerzo Dispare los plorts del mercado de plorts y gana dinerito Pulsa ratón, tada, tada, o Pulsa ratón izquierdo pa' disparar Uff, dos, dos están Diecis, ¿cuáles son estos? ¿Has aprendido lo especial? Ahora es el momento de salir a su hora Recuerda, la mejor manera de convertirse en un ranchero profesional es experimentar En el que no se arriesgan, no gana Pues chicos, tenemos que ser el mejor ranchero Ranchero profesional Y vamos a ver por aquí, ¿qué es esto? Expansión del rancho Una, la gruta Una oscura y sombría caverna Sobre el mar Y probablemente el primer capítulo de tu novela tuya Uff Hay diferentes caminos porque estoy viendo Vamos a ir por este Vamos a ir por este Uff, eso me está gustando Expansión del rancho El laboratorio Te permite iniciar tu carrera como un científico slime mamateo sin licencia Uff, eso me encanta ¿Qué dices? Yo quiero ser así Y vamos a ver Por aquí no hay nada ¿Qué es esto? Ah Tutorial Rancho, sanadorias Mundo El rancho solo Vale, nada más ¿Y qué tenemos por aquí? El malezal El lado salvaje del mismo rancho Wow Perfecto Creo que vamos a No sé cuánto he visto en Tupac Online Una carta Carta de Casey Pues vamos a ver ahora Vamos a ir a ver ahora Chicos, yo creo que vamos a intentar conseguir el dinero suficiente para abrir eso Porque no sé Me llama la atención Un laboratorio, chicos ¿Qué podremos hacer en ese laboratorio? Es lo que me pregunto yo Como que bueno Vamos a empezar por aquí Porque veo que es la única Acepto seco Un piso marino cubierto de coral Que se baña con el sol dorado Y loco ¿Cuándo es el male por aquí? Madre mía Dale Dale Venid conmigo, papos Venid conmigo Venid conmigo Hola, hola, hola Loco, loco, loco Madre mía Cuándo es el male Vamos a ver Uh, ¿y esto? ¿What? ¿Qué es eso? ¿Le puedo dar de esta comida? ¿Slime dorado ponía? ¿Ponía slime dorado? ¿Hola? ¿Y eso? No entiendo Luego ¿Y eso, tío? Era Era un dorado, ¿no? Por lo que he visto Ponía slime dorado Esto no sé lo que es Aquí hay blorts Vamos a pillar los blorts Ah, no, eso no es un blort Esto sí El pollico Pollito Tan pequeño y suave Que pensabas que este Relleno Pues nada Vamos a pillar por aquí Zanahorias y todo Vale ¿Pero qué es esto? Pogofruta Una fruta más común De la pradera Y de alguna manera La más deliciosa Uh Ey, ¿esto? Ey, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Kuoya Delicioso dulce Y nunca se cae Rodando de la mesa Uh No, no Ya por el ¿Y esto? Hola Beatrix El nombre de Hobson Twilts Al rancho explorador Y el antiguo propietario De este rancho Que ahora llamas tuyo Es un placer conocerte Fui ranchero Por más años De lo que puedo recordar Pero sentía que tenía Una última aventura En mis En mí Así que me he puesto En camino Para encontrar Eso mismo Pero antes de irme Daré una última ronda A esta tierra Que amo Así que mantente Esos mirones Abiertos Y buscando Notas Como esta Si quieres saber Lo que es Este viejo Tiene que decirte De vez en cuando A veremos Luego H Vale Se llama Hobson Pero vamos Le gusta que le llamen H Vale Pues vamos a llevar Vamos a llevar Los slimes Estos mismos para allá Voy a llevar Estos slimes Aquí Pero esto es muy pequeño ¿No? Voy a poner Unos cuantos slimes No quiero llenarlos Enteros Ah mira Por 350 Me dan Muros altos Esto que es Caja de música La caja de música Toca un reconfort Tonado Que reduce El gran medida De simulación De slimes Red de aire Una red de aire Es una barrera De fuera Que cubre La parte superior Del corral Puede recibir Varios golpes Antes de que necesite Recargarse Escudo solar Un escudo solar Que recubre El corral En un túnel sombra Protegido De los slimes Sensibles A la luz ¿Slimes sensibles? ¿Cuáles son Los slimes sensibles? Vale Recolector de plorts Un recolector de plorts Que aspira Dos tipos de plorts En un corral O invadirlos En un tanque De almacenamiento Siempre Y cuando haya Espacio disponible Y autoalimentador Un autoalimentador Automático Que deje caer Comida en el corral O inventarlos Regularmente Solo recuerda Mantenerlos Apropiciados Vale Pues Voy a tirar por No La cuba ya no quería tirarla Bueno da igual Vamos a ver por aquí Vamos a inventar Todos estos slimes Vamos a poner un pelín más Por ahí Y yo creo que con esto Tenemos suficiente Este león Se me ha escapado Vale Vamos a pillar Los lords Lo estoy pillando Los slimes Lo sé muy bien No hace falta Que lo digáis Vale Ya no puedo llevar Más flores Vamos a venderlos Vale Vale Tenemos 516 Yo creo que podríamos Subir esto Un pelín más ¿Qué os parece? Así que Tengo doble de espacio No sé Son muchos slimes ¿Qué pasa ahí por aquí? Jardín Nada se compara Con el sabor De la comida Que crece En nuestro propio patio Vale Es un jardín Que podemos tener aquí Gallinero Mantiene los pollos En su lugar Y evita Las vueltas Los hilos ¿Hilos? No te lo puedes llevar Contigo cuando te vayas Así que ponlos En almacenamiento ¡Ah! Son almacenamientos Enceradón No necesitas Qué malo ¿Eh? No necesitas Qué malo Estanque ¿Qué agua harás Con esto? ¿Qué agua harás Con esto? ¿Qué agua harás Con esto? A ver Vamos a pillar Vamos a pillar Aunque sean los slimes Lo siento mucho Vamos a pillar Y ahora nos lo liberamos Creo que con esto Tendremos suficientes Slimes ¿No? Pienso yo Yo creo que con esto Estos tres Se los podemos tirar Mismo Ya veremos Como vemos Slimes Dice que son Los slimes Más comunes Yo creo que no nos van a faltar Ya si necesitamos Pues pillaremos Vamos a vender esto Y vamos a comprar No sé Vamos a comprar Un rancho O un alimentador Yo creo que un jardín Mismo ¿No? Disparo una fruta vegetal En el dispositivo Para empezar a criar Más tipos Pues no tengo nada Para tirar A ver si podemos Conseguir otra cuba Ya porque No sé He visto una Y a lo mejor Es la única ¿Sabéis? Como que no sé Vamos a mirar un poco Más por ahí ¿Qué hay? Y se está haciendo De noche Por lo que veo Y por aquí ¿Qué hay? ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es ese tipo? ¿Qué es eso gordo? ¿Tú quién eres? Gordo rosa Gordo rosa ¿Qué coño? ¿Qué eres tú? Ah, esto no Si te alimento ¿Me darás muchos plorts? No No veo que me dé plorts Pues na Ya veré ¿Para qué sirve eso? Pero de momento Vamos a dejarlo por aquí ¿Y tú? ¿Qué es esto? Una expansión de mapas ¡Qué guay! ¿Y los mapas en cuál se da? Datos en el mapa adquiridos ¡Eh! ¿Qué son vosotros? Vení pa' acá Que soy muy Que sois kawaii ¡Uh! La M para Ah, la M para el mapa ¿Y qué son vosotros? Slimes atrigados Esas rayas que colorean Que se paran Se paran Vale, le gusta la carne Gallina petada Vale Vamos a ver Los slimes atrigados Comparten muchas curiosidades Eh Smilitudes A los gatos domésticos De la tierra Con sus curiosidades Orejas espaldadas Y rayas Y Y Oscilantes Colas Así se puede confundirlos En un verdadero felino Si no fuera Porque Están completamente Hechos de material Viscosa Por supuesto Vaya Pues Slime atigrado Y le gusta solo comer carne No le gusta otra cosa Ey ¿Y tú qué eres? Slime de roca Remonache corazón Remonache corazón Los slimes de roca Ganaron su nombre Por la rocosa Corona Que afila Sus púos Sobre su viscoso cuerpo Sin embargo Sus efectos Por los mineral No terminan Con su apariencia Los slimes de roca Son vegetarianos Estrechos Favorables A el El sacrificio Curioso Curgido Perdón De la remonache Corazón Sobre todas las cosas Uh Pues vamos a ver Si hay más slime De eso Mira Pues si si Hay más slime Y Y estos slimes Slime largo What Slime largo Dieta de slime Origen Favorito de slime Origen Los slime largos Son una Son 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 un Iberdeo De 12 slimes Resultados ¿12 slimes? ¿Y esto? Los de roca Uno Oye Pues no estamos Los rosas Con los estos Si hay más Antigrados ¿Y esto? Vale Aquí hay otro Esto del H Este sistema Este sistema De cueva Completo Estaba Sellado A causa De un Derrumbe Cuando lo descubrí La primera vez Tal vez Es porque Eso que los Amiguitos Que vienen Más adelante Son cuñones No han comido No han comido En mucho Tiempo De acuerdo De la manera No dejes Que tu Es Tan esperada Comida Salga De tu Proviso de cuarto Tercero Traeré algo De comida Para calmarlos Como solo llevo Una zeta Y me van a salir Eh ¿Y vosotros? Eh Vale Se se ha calmado Eh Otro blanco Es diferente Flores Fósforo ¿Qué? Tu Flores Fósforo What Fósforo No entiendo Pero voy a ver Si hay más En la ley Por aquí ¿Está tigrado? ¿Qué? ¿Está tigrado? Me ha molado mucho Tío Son tan Kawais Vamos a ver Por aquí Como se está Haciendo de noche Y tenemos Una carta Como leer esa carta La podemos leer Eh ¿Y este Slime? No me deja leerlo ¿Este Slime? Ah Slime Fósforo Entonces ¿Vosotros son un...? ¡Ah! ¡Oh! Una Mola ¿Y tú que eres una gallina? ¿Y tú que eres una gallina? Eh Más atigraos Quiero más atigraos Y vosotros también quiero Vale Aquí hay Que me voy Que me voy Otra Pasaría toda mi vida Pasaría toda mi vida en el mismo lugar No iba a permitir Que eso pasara Así que Comple... Eh... Com... Comparé Pasaje De la lejana A la lejana Bradera Al día siguiente ¡Uh! ¡Uh! Pues... Vamos a ver ¿Qué más por aquí? ¡Uh! ¡Qué bueno iris! ¡Esa gran misión! ¡Es un grande! ¡Qué bueno! ¿Y esto? Más de tesoro Está cerrada Ni como las abro Bueno Si está haciendo de noche Yo me voy a ir Porque tengo miedito ¿Sabéis? Tengo miedito De que pase algo Como sabéis Algunos juegos Aunque sean tan kawais Tengan algo de Malo ¿Sabéis? Como yo me voy de aquí Echando leches Pero me llevo Dos slimes de roca más Ahí está Vámonos de aquí Que tengo miedito Ya sabes Que sale de ahí Y guayas no he visto ninguna Serán raro Entonces Que salgan guayas Para que no haya ¿What? Ah sí Es verdad Que tengo esto Bueno Luego Al disparar Una cenahoria A ver Creo que hay Una cenahoria Por aquí No sé ¿Nos vamos a dormir? Tengo dos mensajes La bienvenida De la lejana bradera Señora Leabru Le compartiremos El 17... ¿Seven? ¿Sí? ¿Seven? ¿Siete? ¿Siete sí? No sé cómo decirlo Desea darle la bienvenida La lejana bradera Bienvenida Tú también Le tendremos nuestro apoyo En su adubad Nueva empresa Como Rancho 2 Slime También nos gustaría pedirle Que tenga cautela De sus primeros días De la platela Hasta que no esté Completamente familiar Con su entorno No se recomienda Viajar por la noche Por último Se requiere De herramientas Para su backpack A la comparación 7C 7C Perdón No sé Es que no sé cómo Tú tienes que decirlo Por inglés No sé ¿Qué va? 7C 7T No sé cómo decirlo Vamos a llamarlo 7C 7C Literalmente 7C Le dará gusto Proporcionarlo Desde la tienda Ubicada exactamente Afuera de su casa Del rancho La comparación 7C Proporcionando Las herramientas Necesarias Para completar El trabajo Para nosotros Por una módica Suma La comparación 7C Arriba y espalvia Casey Hola Bea ¿Qué sientes Dormir por todo un año? Soy Artes No puedo imaginar Cómo es eso 7C Te pondrá Te pone una cápsula Y luego apaga Las luces Por todo un tiempo Wow Como es la lejana Lejana pradera ¿Ya empezaste a explorar? ¿Está el aire tan claro Como dice? Apuesto que es Verdaderamente hermoso Probablemente estoy Haciendo muchas preguntas Apuesto que tienes Mucho trabajo Por hacer En ese rancho Todavía no puedo creer Que ahora es tuyo Creo que es mejor Que te deje de hacer Tus cosas Y hago cortar La historia Bueno De suerte Bea Si alguien lo puede lograr Allá eres tú Casey Vale Vamos aquí Que pone dormir Hasta mañana Y vale ¿Por qué los slims Están así? ¿Sin quién comer El rocayo? El este Vale No tengo comida Pero vamos a Vamos a ver Lo que decían De darle Es que no sé No sé Estos plorts Tío Vamos a venderlos Estos plorts Y creo que Como tenemos Slime rocas Son como en verdura Pues ya está Vamos a inventar Esos slime rocas Y a ver Si podemos conseguir En sí Un 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 poco de Mira aquí Aquí que están comiendo No me dejan Pero bueno Vamos a darle Los Esta zona Voy a echar Los slimes Y a ver Vamos a ver Esto Porque si no Me está tocando Un pelín esto A ver Hala Han salido Han salido cosas Y hay Uh También hay esto Vale Vale Pues aquí Come 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 Mis pequeños Slimes Pequeños Mis pequeñitos Vale Vamos a vender Estos Plorts Y espero que me llegue Para otro Corral No Aquí no 250 Para otro Corral Vale Vale Vosotros coméis Verduras Pues Verduras Verduras Aquí ya no Quedan verduras Pero si que Plorts Bueno Los slimes Esto Vamos a ir Tirándolos Pillamos Esto Vamos a pillar Estas zanahorias También Y ya veo Que no hay más Pero si que Hay plorts Por aquí Algunos cuantos Plorts Pero bueno Vamos para allá Y vamos a darle Un pelín más De comida A estos Slime Los Os 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 Los slimes Estos Vamos a Cogerlos Anda Qué bonito Eh pero Otra Es un Fox Que bonitos son Por favor Toma Toma Dos Tampoco 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 Vamos a ir aprendiéndolos, porque si no, no vamos a salir, porque si no, estos me van a salir. Esto se me esta saliendo del control, vamos a hacer una cosa, vale, vamos a pillar los slimes, estos rosas, vale, vamos a hacer un pequeño cambio, antes de acabar el video, porque ya es hora, vamos a ver, vamos a coger, vamos a coger todo para acá. Tú también aquí, 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 cómo no, tú también, tú también. tiramos el plort tu tambien donde estas? aqui yo creo que con estos tendremos suficientes tambien no se no me hagan mucho caso como que bueno chicos vamos a tirar esto entonces la escala en el agua que aqui hay agua uuuu pues bueno vamos a dejarlo por aqui yo creo que el primer episodio esta bien nos caché media hora hemos digamos aprendido algo no creo pero bueno creo que se van a salir los 11 pero vamos a dejar vamos a dejar vamos a dejar el 10 de momento y bueno chicos espero que les haya gustado mucho el video aqui tengo algo ayudame con esto por favor asegurate remuele este corazon y esto pero tu que eres pues bueno chicos no se que es esto si he perdido una oportunidad o algo no lo tengo ni idea espero que les haya gustado mucho el video vamos a subirlo al canal no se me haya gustado y quería subirlo ya que no se son slimes son kawaii miralos 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 y van los 10 grados con la roca que kawaii que bonicos pero me dais miedo porque me pegais hay lo veis no me gusta bueno chicos espero que les haya gustado mucho el video vamos a intentar traer un peli mas también al canal y esto esto es esto pasa algo si lo dejo aqui en la luz no verdad no verdad no pasa no te pasa nada verdad bueno por si acaso pues bueno chicos es eso espero que les haya gustado mucho el video y nos vemos en el siguiente video hasta otra ay que bonos son los slimes por favor que bonos por que no me compres este juego al principio y no no quiero el like un saludo